Acaba de concluir el periodo de nominación de dos semanas para el cargo de jefe ejecutivo de la región administrativa especial de Hong Kong de China. Zhongli, que hasta ahora había sido secretario jefe para la administración, ha presentado formalmente su candidatura y ha sido elegido por 786 miembros del comité electoral, muy por encima del mínimo necesario que es de 188. Las elecciones se celebrarán el 8 de mayo.